Muchas gracias, señor presidente. Señorías, es para mí un honor encontrarme de nuevo en esta comisión de educación ante la que tuve la oportunidad de comparecer en varias ocasiones durante la pasada legislatura en una situación compleja motivada por la COVID-19. En el día de hoy comparezco a petición propia del Grupo Parlamentario Socialista con el objeto de avanzarles el que será el programa de la consejería para los próximos cuatro años. Antes de proseguir, me gustaría felicitar a los aquí presentes por su elección como procuradores, tanto a los que revalidan el escaño obtenido en anteriores comicios como a aquellos otros que acceden a formar parte de estas Cortes por primera vez. También siendo esta mi primera comparecencia en esta legislatura ante esta comisión, quiero dar la enhorabuena por su nombramiento a su presidente y al resto de miembros electos de esta mesa a los que deseo el mayor de los aciertos en el desempeño de su tarea. Y al igual que hice en la comparecencia para exponerles el programa de departamento para la legislatura precedente a comienzos de septiembre de 2019, lo primero que procede por seguir un orden procedimental lógico y por la cortesía más elemental será comenzar con la presentación del equipo directivo de la Consejería de Educación con la que pretendemos llevar a cabo a buen puerto los planes, programas y medidas a las que me referiré más adelante. Un equipo directivo que será responsable de poner en práctica las diferentes medidas contenidas en el programa al que me referiré más adelante. Lo encabezan don José Manuel Hurtado Lea como responsable de la Secretaría General de la Consejería y doña Blanca Árez González como directora de Universidades e Investigación con rango de Secretaría General. El resto de centros directivos serán ocupados por las siguientes personas. Don José Manuel Saez Carnicer, director general de Centros e Infraestructuras, doña Isabel Tobar Bermúdez, directora general de Planificación, Ordenación y Equidad Educativa. Don Luis Domingo González Núñez, director general de Innovación y Formación del Profesorado. Doña María Teresa Barroso Botrán, directora general de Recursos Humanos. Y, finalmente, don Agustín Francisco Sigüenza Molina, director general de Formación Profesional y Régimen Especial. Como verán, es un equipo con una amplia experiencia en sus respectivos ámbitos y en la gestión pública, que ha demostrado en los difíciles años pasados, donde nuestro sistema educativo se ha visto gravemente afectado por la situación de pandemia vivida, que con trabajo, responsabilidad y dedicación se pueden afrontar cualquier situación. Esta labor hubiera sido imposible afrontarla sin la ilusión y trabajo demostrada por toda la comunidad educativa y, en especial, por nuestros docentes, con el convencimiento de que la educación es un elemento esencial de cualquier sistema que vertebra la sociedad, generando posibilidades de futuro para nuestra comunidad y para sus ciudadanos. Para conseguir los objetivos marcados, otro elemento esencial es la capacidad de escuchar y llegar a acuerdos, tanto con las diferentes organizaciones sindicales como con otros grupos parlamentarios con visiones distintas. Solo así, y para ello les pido su ayuda, lograremos que nuestro sistema educativo siga siendo un referente y que, con sus aportaciones, podamos mejorar aquellos aspectos en los que sea necesario. La estructura orgánica diseñada para la presente legislatura incorpora los ajustes necesarios de cara a lograr una mayor eficiencia en la prestación del servicio público. La Secretaría General mantiene las mismas competencias e introduce una nueva atribución relativa a la gestión de los recursos informáticos de la consejería en el marco de las directrices y coordinación de la consejería competente en materia de administración digital. Asimismo, en relación con las atribuciones en materia de educación, asume la inspección educativa y la interlocución con los órganos correspondientes del Estado. La Dirección de Universidades e Investigación tendrá un rango superior, rango de secretaría general, para seguir fortaleciendo nuestras universidades, aumentando la financiación y los fondos para investigación como factor de impulso de la excelencia. Por otra parte, se crea la Dirección General de Centros e Infraestructuras y la Dirección General de Planificación, Ordenación y Equidad Educativa, distribuyéndose entre ambas las atribuciones anteriormente ubicadas en la extinta Dirección General de Centros, Planificación y Ordenación Educativa. La Dirección General de Planificación, Ordenación y Equidad Educativa, además de las ya atribuidas, asume las competencias relativas a atención del alumnado con necesidades educativas específicas y las atribuciones en materia de orientación educativa y psicopedagógica, antes atribuidas a la Dirección General de Formación Profesional y Régimen Especial, que como novedad asume ahora la competencia en la admisión en enseñanzas de formación profesional, enseñanzas de régimen especial y educación de personas adultas. La Dirección General de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, además de las ya atribuidas, asume la gestión de los centros rurales de innovación educativa, las residencias y escuelas hogar y la organización de las actividades extrascolares, además de ampliar el impulso de la participación a las confederaciones y asociaciones de padres y madres. Por último, la Dirección General de Recursos Humanos mantiene las mismas competencias incorporando la interlocución con las organizaciones patronales y sindicales más representativas de la enseñanza concertada. Señorías, antes de entrar de lleno en lo que va a ser el programa de actuaciones de la Consejería de Educación para los próximos cuatro años, creo que es necesario ofrecerles una fotografía en tiempo real del presente y del pasado más cercano, es decir, explicar siquiera someramente de dónde venimos y dónde estamos para hablarles después de hacia dónde vamos. Hoy por hoy ya nadie ni en Castilla y León ni en España pone en duda que el sistema educativo de esta comunidad es el mejor, el más fiable, el más equitativo, el más justo y el de mayor excelencia en nuestro país, además de uno de los mejores de entre los países de la OCDE. Y si esto es así es porque en esta tierra la educación nos importa y nos importa mucho y porque somos ambiciosos. Por eso defendemos un modelo educativo basado en la libertad y en la calidad, sin renunciar a los más altos niveles de equidad. Algo en lo que hay notables diferencias entre nuestro sistema educativo y aquel por el que apuestan otros. En mi comparecencia para presentar mi anterior programa de legislatura me referí al informe PISA 2015. Con posterioridad hemos conocido los resultados de un nuevo informe, PISA 2018, en el que una vez más Castilla y León es la única comunidad que se mantiene en el Podium en las tres materias que se analizan, a saber, matemáticas, ciencias y comprensión lectora. Pero es que además el PISA 2018 llevó a cabo un análisis de otros dos aspectos, la competencia global, es decir, la capacidad para analizar problemas tales como la pobreza, la migración, los riesgos ambientales, los conflictos, las diferencias culturales o los estereotipos, entre otros, y la competencia financiera. Pues bien, en la primera de estas competencias, la global, Castilla y León obtuvo 534 puntos, situándose como la primera comunidad autónoma de España y en comparación con todos los países de la OCDE participantes como la segunda, solo por detrás de Canadá y empatada con Escocia. Y en cuanto a la competencia financiera, Castilla y León obtuvo 512 puntos, lo que la situó en el quinto puesto de la clasificación mundial por encima de Estados Unidos o Australia y siete puntos por encima de la media OCDE o 20 por encima de la media española. También en otras etapas, no solo en la educación secundaria, el sistema educativo de Castilla y León no tiene magníficos resultados. Así lo corroboran los datos que nos suministra el informe TIMSS, un informe similar a PISA, pero que toma las muestras en cuarto de primaria para dos materias como matemáticas y ciencias, con 534 puntos en ciencias y 528 en matemáticas. Este prestigioso informe nos sitúa en ambas competencias por encima de la media de España, de la Unión Europea y de la OCDE y a nivel internacional a la altura de países como Finlandia, Suecia o Noruega. Esa es la realidad de la que partimos. Esa es nuestra apuesta, la defensa incondicional de un modelo educativo de prestigio. Y ese es nuestro compromiso, el de la continua mejora, porque nunca nos conformamos y siempre hay margen para ello. El de garantizar el derecho constitucional a la educación, pero no a cualquier educación, sino a una que esté a la altura de las mejores. Y miren, hablando de garantizar el derecho a la educación, en Castilla y León es algo que nos tomamos al pie de la letra. Y por ello quiero tener aquí, hoy en esta comparecencia de inicio de legislatura, unas palabras de reconocimiento a lo que conseguimos a lo largo de la pasada legislatura, cuando en medio de la mayor crisis sanitaria que ha vivido el mundo en el último siglo, conseguimos garantizar ese derecho constitucional a la educación. Quizá algunos aún no son conscientes del esfuerzo inmenso del trabajo que se hizo en ese sentido, como el ejemplo que dieron los magníficos profesionales de la educación, una y mil veces gracias por todo, y con la implicación absoluta de toda la comunidad educativa en el desarrollo de unos cursos lo más cercanos a la normalidad posible. Miren, en otras comunidades se apostó por la semipresencialidad, por la alternancia semanal, por los turnos, por la enseñanza telemática generalizada. Incluso a lo largo del curso 2021, en otros países de nuestro entorno, los alumnos estuvieron en nuevos confinamientos de meses, con los colegios cerrados, con todo el quebranto social, laboral y familiar que ello supuso, pero no en Castilla y León. En Castilla y León, y pese a las voces de algunos escuchadas en esta misma cámara, que anunciaban apocalipsis varios, los alumnos y los profesores estuvieron en clase desde el inicio del curso y fuimos la única comunidad autónoma en garantizar en todo momento un 100% de presencialidad en todas las etapas educativas obligatorias, así como en la formación profesional. Se logró garantizar el contacto directo entre alumnos y profesores y en un entorno educativamente propio, algo que creo que ha sido y será muy positivo para el alumnado de Castilla y León en su formación presente y futura. Y creo que es importante recalcar esto y no pensar que si en el futuro seguimos cosechando éxitos es solo por una cuestión de inercia o de suerte. La suerte, al igual que la inspiración, ha de pillarte siempre trabajando. Y eso es lo que han hecho sin descanso en los últimos cursos escolares los profesionales de la educación y sus responsables. Señorías, con esta breve referencia al estado actual de la educación, al punto del que partimos al comenzar esta undécima legislatura, abordo ya el que será el programa que tenemos previsto desarrollar a lo largo de la misma. Un programa que, como no puede ser de otro modo, se enmarca en el compromiso de este Gobierno con el mantenimiento y la constante mejora de los grandes servicios públicos, con la excelencia como meta en su prestación y que parte del convencimiento de que la educación es un factor fundamental de desarrollo social y económico y la mejor inversión de futuro que podemos hacer en todos los sentidos. Y un programa que se inspira en los tres pilares en los que está basado nuestro modelo educativo, la calidad, la libertad y la equidad. También, como hemos repetido en numerosas ocasiones, vinculado con la sociedad y con la necesaria orientación hacia la ampliabilidad, especialmente en los estudios de formación profesional y universitarios. Un programa, en definitiva, orientado al cumplimiento en todo su plenitud de ese derecho constitucional a la educación consagrado en el artículo 27 de nuestra Carta Magna. Algo por lo que hemos luchado y duro, incluso en los peores momentos de la pandemia, para garantizar ese derecho a los alumnos castellanos y leoneses. En esta línea comienzo refiriéndome al primero de los pilares de nuestro sistema educativo, la calidad y la constante innovación por seguir a la vanguardia. Nuestro objetivo renunciable ha sido, es y será, que los alumnos de Castilla y León puedan continuar beneficiándose de un sistema educativo que se encuentre en la élite, entre los mejores del mundo, que disfruten de una educación de la máxima calidad. No queremos un modelo educativo basado en la mediocridad y el empobrecimiento de los contenidos, ni creemos que esa sea la fórmula para luchar contra el fracaso escolar. Aquí hemos demostrado que las cosas pueden hacerse de otra forma, mantener los máximos estándares de calidad de la actividad educativa y hacerlo con uno de los más altos niveles de equidad de los países de la OCDE. Es una lástima que la miopía de algunos, que teniendo en nuestro país modelos éxitos que funcionan, los ignoren y decidan ir por una senda que ha soliviantado a una gran parte de la comunidad educativa y que conduce a una devaluación del sistema educativo español tras la entrada a vigor de la LONLOE. Lo que este Gobierno tiene claro, y creo que la inmensa mayoría de la sociedad de Castilla y León, es que vamos a defender nuestro modelo, un modelo de éxito, un logro colectivo del que nos sentimos orgullosos. Y la calidad unida a la constante innovación es otra de las señas de identidad de nuestro sistema educativo. Son muchos los planes, programas y proyectos que se desarrollan y que contribuyen a situarnos en la vanguardia educativa de este país. Por ello, durante esta legislatura continuaremos reconociendo las mejores experiencias de calidad y los proyectos de innovación e investigación. Como bien saben, se ha modificado la ley orgánica de educación a la que hacía referencia hace un instante. El reto en este punto consistirá en implantar los nuevos currículos, todo ello con respeto al ordenamiento jurídico y en el marco de las competencias que ostentamos, con el objetivo de garantizar la calidad de nuestro sistema educativo. Algo que para nosotros, como Gobierno y para las gentes de esta tierra, de forma mayoritariamente abrumadora, es irrenunciable. En el ámbito de nuestras competencias seguiremos apostando por un modelo de calidad donde los alumnos vean recompensado su esfuerzo. Y lo haremos a la hora de definir los currículos en todas las etapas, como en la educación secundaria obligatoria, donde mantendremos el estudio de la asignatura de geografía e historia con carácter cronológico. Mantendremos asimismo la filosofía en cuarto de la ESO y las segundas lenguas extranjeras con el mismo peso que tienen actualmente. También introduciremos los instrumentos necesarios para facilitar a los centros educativos la toma de decisiones, lo que permitirá contar con criterios comunes y objetivos relativos a la promoción y a la titulación en función de nivel y adquisición de las competencias y objetivos de la etapa. Se mantendrán las pruebas finales para aquellos alumnos que no hayan alcanzado los objetivos a celebrar los últimos días lectivos de cada curso, contando además con el apoyo del profesorado y de otros programas de refuerzo ofrecidos por la Consejería de Educación. Con respecto al bachillerato, quiero señalar que el real decreto por el que se establece la ordenación y enseñanzas mínimas del bachillerato se ha publicado el 6 de abril, a tan solo cinco meses del comienzo de la actividad lectiva de un nuevo curso. Un retraso incomprensible, criticado por todos. Algo que llevábamos advirtiendo al ministerio, tanto nosotros como otras comunidades autónomas, pero que no ha servido de nada. Y seguiremos ofreciendo el bachillerato de investigación y de excelencia como opción educativa propia de la comunidad de Castilla y León, que acerca la universidad al bachillerato. Señorías, nuestra comunidad no puede apostar por la rebaja de la calidad, como pretende la nueva norma. Tenemos que ser ambiciosos y seguir siendo un modelo de referencia por nuestros resultados. Continuaremos disminuyendo las tasas de repetición y de abandono escolar temprano. Para ello, no acudiremos al aprobado general ni bajaremos el nivel de exigencia, sino que inyectaremos más recursos al sistema, reforzando la educación del alumnado más vulnerable. Por ello, además de mantener las medidas de acompañamiento a la titulación en cuarto de la ESO y las clases de julio para sexto de primaria, medida pionera en España en cuanto a medidas estivales de refuerzo educativo, implantaremos también la medida de acompañamiento en primero de la ESO y el apoyo refuerzo a la lectoescritura en tercero de primaria. Ese momento tan trascendental donde el alumnado pasa de aprender a leer a aprender leyendo. La lectura es el eje transversal de todas las áreas del currículum y la herramienta indispensable para el aprendizaje de todas las materias. El actual plan de lectura data de 2014 y nos comprometemos a actualizarlo a las nuevas demandas en entornos digitales, al fomento de la alfabetización mediática e informacional y a la utilización de la radio, el cine o la televisión como recursos educativos. Consideramos las enseñanzas estén estratégicas. Por ello, a través de proyectos de innovación educativa y de diversas iniciativas, trabajaremos para fomentar las vocaciones en el ámbito de las carreras y profesiones científicas y tecnológicas, en especial las femeninas. Pretendemos convertir los centros rurales de innovación educativa en verdaderos pilares y referentes de las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, con especial incidencia en el medio rural, facilitando la interculturalidad y el enriquecimiento social con las mejores prácticas sociales y educativas. Aprobaremos una nueva normativa que, entre otras cuestiones, conllevará la creación de una red autonómica de centros de innovación educativa y que, junto con los CEFIE y los centros BITS, será la triada del valor añadido que la investigación y la innovación seguirá diferenciando al sistema educativo de Castilla y León. Y esta red autonómica quedará cerrada con la apertura de los sendos CRIE en las provincias de Salamanca y Valladolid. Independientemente de que Castilla y León siga liderando la clasificación PISA en nuestro país, queremos seguir mejorando en la rama científico-matemática y por eso estamos inmersos en un doble programa para fomentar la innovación educativa y metodológica encaminada a mejorar la competencia matemática del alumnado y la imagen de esta, otorgando más espacio a la reflexión y al razonamiento. Por ello, vamos a presentar a comienzos del próximo curso escolar un informe con las mejores metodologías para implantar en primaria derivadas de un pilotaje previo que hemos llevado a cabo a fin de otorgar a nuestros docentes las mejores herramientas para lograr que el alumnado pueda interesarse más por las matemáticas desde el comienzo de su vida académica. Por lo que se refiere a secundaria, continuaremos con el plan pionero a nivel nacional y alabado por la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que se ha iniciado este curso y que culminará el curso 27-27 relativo a la investigación, elaboración de materiales, implementación y evaluación de la innovación didáctica y metodológica encaminada a mejorar la competencia matemática del alumnado en esta etapa. Asimismo, en coherencia con una educación por competencias, con el objetivo de que nuestros jóvenes puedan afrontar problemas de la vida diaria y que hagamos de la vida de la escuela y la escuela la vida, vamos a profundizar en la sensibilización y formación de profesorado y alumnado en la alfabetización mediática e informacional. El objetivo perseguido será capacitar y comprender las funciones de los medios de comunicación para evaluar críticamente los contenidos y poder tomar decisiones adecuadas en la vida. Se trata de lograr una formación integral de nuestros jóvenes. Para ello, vamos a proponer la firma de un convenio de colaboración con el Colegio de Periodistas de Castilla y León, a fin de organizar talleres en los centros educativos. Castilla y León fue pionera desde hace más de diez años en la implantación de un plan específico de formación en TIC y, consecuentemente, en dotarse de un plan director de las TIC. Pues bien, queremos cerrar ese círculo con la implementación, de modo normalizado, de contenidos curriculares digitales en nuestros centros educativos. Una vez realizado con éxito el pilotaje a lo largo del curso que ahora estamos culminando, desde el próximo y sin solución de continuidad vamos a incorporar cada curso nuevos centros a este programa. Lo haremos a través del programa Centros BIT, dirigido a centros sostenidos con fondos públicos, programa inaugurado en 2018 con carácter experimental y que esta misma semana ha visto publicada su orden reguladora y la convocatoria encaminada a la incorporación de nuevos centros. Porque, señorías, la educación no se detiene y estamos constantemente innovando para mejorarla. Esta implementación de contenidos curriculares digitales va mucho más allá de lo que es el libro digital, dado que es una solución integral que abarca contenidos curriculares digitales modulares y abiertos para que el docente pueda operar con ellos, una biblioteca multimedia complementaria y una herramienta de autor a fin de personalizar y evaluar los recursos curriculares. Todo ello dentro de un sistema integral de organización compatible con las aulas MUDE y TEAMS y donde cada centro educativo tendrá libertad de elección. Señorías, desde la Junta de Castilla y León también queremos potenciar competencias para que el alumnado elija una forma de vida más saludable. Por esta razón desarrollaremos programas educativos en colaboración con otros departamentos de la Administración autonómica orientados al cumplimiento de esta finalidad. Antes de finalizar el curso, para que los centros educativos pudieran organizarse de cara al próximo curso escolar, comenzaremos remitiendo a los mismos un documento que integra las múltiples iniciativas que se están realizando actualmente en los centros docentes de la comunidad, de modo unilateral o en colaboración con otras instituciones y que llevaremos a cabo dentro de un programa denominado Hábitos Saludables. Su eje vertebrador será la creación de una red de escuelas saludables de Castilla y León. La iniciativa desarrollará varias líneas de intervención, estilos de vida, medio ambiente, educación emocional, prevención del consumo de sustancias adictivas, educación vial, primeros auxilios o uso positivo de las TIC, entre otras. La calidad de un sistema educativo está estrechamente relacionada con la calidad de sus docentes. Esta proposición, avalada por las principales instituciones educativas, se ha podido comprobar ampliamente a través de la experiencia y los resultados de los sistemas educativos que intervienen en un modelo de excelencia del profesorado como es Castilla y León. La formación inicial de un docente de toda España se imparte conforme a un marco común de contenidos y competencias en los grados de educación infantil y primaria. Por ello, es la formación continua en cada comunidad autónoma la que otorga ese valor añadido. Y es esa formación continua de los docentes la que condicionará que podamos alcanzar los retos de equidad y calidad antes definidos. Por ello, es importante disponer de un modelo de competencias profesionales del profesorado que estamos actualizando y que servirá de orientación a los futuros planes autonómicos de formación. No olvidemos que Castilla y León fue la primera comunidad en dotarse de este modelo hace más de diez años, que muy pocas comunidades disponen a día de hoy y que, mientras el ministerio apunta como cuestión principal la elaboración de este modelo para su borrador de carrera profesional, nosotros lo tenemos vigente desde 2010. Modelo que incidirá, entre otros, en campos como los siguientes. El proyecto estrella será el proyecto de innovación educativa, espacios flexibles de formación y aprendizaje, denominación que le hemos dado en Castilla y León al proyecto europeo Aula del futuro, para que los docentes puedan experimentar esas modernas, eficaces e innovadoras metodologías de formación y aprendizaje propias de nuestro tiempo. Del mismo modo que en su día hicimos obligatorio el plan de lectura, al considerarlo eje transversal de todas las áreas del currículum, vamos a hacer lo mismo con el plan digital, integrando en el proyecto educativo de cada centro, con el fin de transformarlo en una organización educativa digitalmente competente, estableciéndose en su programa general anual. Para facilitar la elaboración de ese plan digital, elaboraremos un documento guía orientativo y los centros contarán con el asesoramiento preciso. Otro de los ámbitos en los que queremos incidir es en la apertura de nuestra escuela al mundo. Además de actualizar el plan de formación del profesorado en idiomas y de seguir trabajando en diversos programas europeos e internacionales, destacando el programa Erasmus, así como el programa de los colaboradores internacionales, el programa Twinin y los programas de colaboración Transfonteriza con Portugal, vamos a regular la concesión de un marchamo de calidad a aquellos centros que destaquen por su trabajo en todos estos campos que vinculen y abran sus centros al mundo. En definitiva, crearemos un sello de excelencia internacional para aquellos centros destacados en este tipo de iniciativas. A fin de conseguir una formación integral de nuestra juventud y de atender a la salud y bienestar emocional de nuestros docentes, vamos a desarrollar un doble programa de educación emocional y salud mental. Por una parte, incorporándolo de modo sistemático a nuestro plan autonómico de formación para ayudar en tal campo a nuestros docentes. Ello les otorgará unos mecanismos que les servirán tanto para su vida personal y profesional como para formar a su alumnado. Y, por otra parte, implementar nuevas aplicaciones prácticas en centros educativos. Además del valor añadido que supone la permanente investigación e innovación en nuestras nuevas metodologías que proporcionen a nuestro alumnado las mejores herramientas, además del valor añadido que supone la formación permanente del profesorado en Castilla y León, líder en España según todos los indicadores, hay otra tercera línea en la que queremos incidir cambiando el paradigma de su interpretación, la participación de las familias en el diseño y conocimiento de nuestro sistema educativo. Queremos enriquecer esta participación. Con esta finalidad vamos a iniciar un proceso de formación a familias para que conozcan todas las múltiples posibilidades que el sistema educativo ofrece a sus hijos, con el objetivo de que puedan elegir aquellas que más se ajusten a ellos. Del mismo modo que este proceso también facilitará poder recibir sugerencias suyas para su incorporación al sistema. Asimismo, queremos consolidar los cauces de participación de las AMPAs y sus organizaciones, confederaciones y federaciones. Una participación que también queremos potenciar entre el alumnado. En este sentido buscaremos referentes en nuestro alumnado joven que genere interés y cree referencias de esfuerzo. Por esta razón pretendo poner en marcha un programa de mentoring dirigido a los alumnos con la intervención de los jóvenes de mayor éxito egresados de las universidades. También consideramos vital la mejora del conocimiento de lenguas extranjeras. Año a año hemos incrementado las secciones bilingües alcanzando en este curso las 661. Contamos además con auxiliares de conversación en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Y en esta nueva legislatura tenemos previsto aprobar la normativa de un nuevo modelo de enseñanza bilingüe y seguiremos autorizando las nuevas secciones bilingües que nos soliciten. Para finalizar este apartado sobre la calidad quería referirme brevemente a los denominados servicios complementarios que inciden tanto en la calidad global de servicio público prestado como en la equidad del sistema. En los comedores escolares seguiremos apostando por inculcar hábitos alimenticios saludables, por el reciclaje en los residuos que se generen y por el fomento de los productos de proximidad. Las ayudas de comedor escolar han permitido que el 70% de los usuarios se beneficien de algún tipo de apoyo económico. Estas ayudas alcanzarán ya en el próximo curso a los alumnos de dos o tres años que accedan a los centros de educación infantil y primaria. En el servicio de madrugadores se mantendrán los precios de 16 euros por usuario, así como las bonificaciones del 50% para las familias numerosas de categoría general, sin más requisitos, y para el segundo hijo en familias con dos hijos usuarios del programa y el primer hijo en usuarios del programa de familias monoparentales si cumplen requisitos de renta. Igualmente, se mantendrán las exenciones del precio de los programas para personas con discapacidad, víctimas de terrorismo, víctimas de violencia de género, usuarios en régimen de acogimiento. En los casos de segundo hijo, en usuarios del programa de familias monoparentales y víctimas de violencia de género, se mantiene la exención siempre que cumplan los requisitos de renta. Por último, en el transporte escolar seguiremos trabajando con el objetivo de mantener la seguridad en el transporte escolar, gracias al uso de vehículos más modernos, que cuenten con más medidas de seguridad. Fomentaremos, asimismo, la presencia de sistemas de retención infantil específicos dirigidos al alumnado más pequeño. Y que los vehículos utilizados para la prestación del servicio sean menos contaminantes para reducir su impacto en el medio ambiente. Señorías, el segundo de los pilares de nuestro sistema educativo es la libertad. Y lo primero que quiero poner de manifiesto es que seguiremos garantizando la libertad de elección de centro por parte de las familias. La normativa de admisión y la gestión del proceso han permitido que prácticamente el 94% de las familias escolaricen a sus hijos en el centro que eligen en primer lugar, porcentaje que roza en el 98 en el primer curso del segundo ciclo de educación infantil, curso por el que generalmente comienza la escolarización. Continuaremos con la creación de plazas en centros públicos de acuerdo con las necesidades de escolarización, hasta que se conforme una oferta educativa adecuada a las mismas. Con respecto a los conciertos educativos, aprobaremos un nuevo marco regulador para los siguientes seis cursos escolares e introduceremos mejoras en la tramitación electrónica de la gestión de los conciertos, ya que el marco actual finaliza su vigencia el próximo curso escolar. En cuanto a nuestro compromiso con el medio rural, en la pasada legislatura hemos mantenido los centros incompletos y las localidades de centros rurales agrupados, con un mínimo de tres alumnos. En el presente curso escolar, con 28, son 28 los centros con tres y cuatro alumnos. Además, se mantiene la posibilidad de que los colegios públicos de educación infantil y primaria, que estuvieran impartiendo primero y segundo educación secundaria obligatoria, continúen haciéndolo hasta el curso 2024 de 2025 en las mismas condiciones en las que se establecía en la normativa anterior. Señorías, hablaba de compromiso con el medio rural y quería ahora hacer otra mención a otro compromiso al de esta tierra generosa y solidaria que se está volcando con la acogida de los refugiados procedentes de la guerra de Ucrania. Y en el ámbito educativo también es una buena muestra de ello. En este sentido, desde la Junta de Castilla y León estamos garantizando una plaza escolar a los niños ucranianos en las diferentes etapas educativas, desde educación infantil a bachillerato, en función de la localidad donde los refugiados han sido acogidos. Hasta el momento hemos facilitado ya la escolarización a cerca de mil alumnos ucranianos. Además, estamos ofreciendo cursos específicos de español para personas adultas y vamos a seguir trabajando para atender a las necesidades educativas de las familias de nuevos refugiados que puedan llegar en el futuro. Por otro lado, desde la Consejería de Educación, como respuesta inmediata a la crisis de Ucrania, hemos implementado, junto con las universidades públicas de la comunidad, un plan de acogida de estudiantes y profesores ucranianos que huyen del conflicto en su país. Gracias a estas medidas coordinadas, estamos recibiendo ya a los primeros investigadores visitantes, uno en Burgos, dos en Palencia y uno en Valladolid, que podrán desarrollar sus carreras profesionales en nuestras universidades. Además, ofrecemos la posibilidad de que las empresas surgidas en el ámbito universitario y que han sido promovidas por estos investigadores puedan establecerse en nuestros parques científicos, como por ejemplo la Spinov ucraniana Vestran dedicada a la biotecnología. Todo ello más allá de la colaboración académica tratando de retener todo su talento. De la misma manera, estamos ayudando a gestionar la llegada de estudiantes ucranianos y estamos trabajando en la posibilidad de ampliar la ayuda más allá de este curso académico. Tras esta referencia a la respuesta dada en el ámbito educativo a la crisis derivada de la guerra de Ucrania, les anuncio la puesta en marcha de una de las medidas más importantes que se van a llevar a cabo. Durante esta legislatura seguiremos avanzando en la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años, comenzando en el curso que viene con la implantación de la gratuidad en las enseñanzas de primer ciclo de la educación infantil de dos a tres, con una red de más de 680 centros en toda Castilla y León, tanto a través de la creación de nuevas plazas en la red de centros públicos de educación infantil y primaria de la administración de la comunidad, como en la red pública municipal y la privada de educación infantil ya existente. Para alcanzar este hito de gratuidad se ha tenido en cuenta el gran impacto que podría tener sobre el sector privado que actualmente presta servicios de atención a los niños y niñas de este tramo de edad y que, en gran parte, está integrado por empresas familiares, posibilitando la adhesión a esta iniciativa de gratuidad de todos aquellos centros que lo solicitasen y cumpliesen los requisitos para la atención a los niños y niñas que se benefician de estas enseñanzas ahora gratuitas. Por ello mismo, se estableció un plazo para la adhesión de centros privados y municipales a esta iniciativa de gratuidad. También se estableció otro plazo extraordinario para permitir que dichos centros se autoricen como educativos, intentando conjugar la preservación del tejido empresarial actual con la irrenunciable calidad de la oferta educativa también en estas enseñanzas. Paralelamente, se ha estudiado las necesidades de escolarización en estas enseñanzas en toda la comunidad, detectando municipios en los que la oferta educativa privada o municipal era insuficiente o inexistente, creando plazas gratuitas en 139 colegios públicos, 52 de los cuales están en el medio rural. Esta puesta en marcha del 2-3 en los centros públicos conlleva la necesidad de realizar obras en 118 centros, además de la dotación de nuevo equipamiento para las nuevas unidades que se van a implantar, todo ello con la cofinanciación de los fondos europeos Next and Generation dentro del programa de transformación, recuperación y resiliencia. Hemos llevado a cabo el proceso de planificación de estas unidades con transparencia, publicando sendas órdenes dirigidas tanto a los centros públicos como privados que desearan participar en la gratuidad. Y lo hemos hecho con la necesaria participación de las entidades representativas del sector, buscando mantener el actual equilibrio entre la oferta de centros públicos y privados para garantizar el derecho a la libre elección de centro. Señorías, me referiré ahora al tercer de los pilares en que se basa nuestro modelo educativo, la equidad educativa. Estamos convencidos de que uno de los elementos claves para garantizar un sistema educativo puntero, una sociedad justa y avanzada es la equidad. Y además es una de nuestras señas de identidad, hasta el punto de que hemos logrado convertirnos en uno de los sistemas con más altos niveles de equidad educativa, tal como reflejan los informes internacionales que sitúan a Castilla y León como una de las comunidades con mayores niveles de equidad educativa en España y superando incluso al que alcanzan países que presumen de tener los mejores sistemas educativos del mundo, como Finlandia, Canadá o Noruega. Algo que no es casual, sino el resultado de tomarnos muy en serio esta cuestión y hacerlo con hechos, no con discursos o meras declaraciones de intenciones. Son años de aplicar políticas y poner en marcha líneas de actuación con el fin de garantizar esta equidad. Desde las relacionadas con becas y ayudas para garantizar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos, con independencia de su situación socioeconómica o de su lugar de residencia, hasta el apoyo y el refuerzo educativo para los que más lo necesitan o las actuaciones en materia de atención a la diversidad. Como les decía, el punto de partida en este ámbito es el de los diferentes informes que indican unos altísimos niveles de equidad educativa, pero no nos conformamos y queremos seguir avanzando a lo largo de esta legislatura, puesto que es siempre mucho lo que se puede mejorar, lo que se puede innovar en aras de alcanzar la máxima equidad posible y una sociedad más justa. Y por ello no podemos bajar la guardia. Mantener los actuales niveles de equidad conlleva una enorme carga de responsabilidad. Tenemos que seguir trabajando, avanzando en el camino iniciado hace casi 20 años, profundizando y perfeccionando nuestro modelo de atención a la diversidad, una diversidad que debe seguir convirtiéndose en un factor positivo y enriquecedor para el conjunto del sistema. Este año finaliza el segundo plan de atención a la diversidad. Por consiguiente, tendremos que planificar de nuevo la estrategia de actuación, elaborando un nuevo plan consensuado con los principales actores que intervienen en este ámbito del sistema educativo. Un plan que nos permita seguir avanzando en el desarrollo del paradigma de la inclusión, impulsando actuaciones como las incluidas en el programa Proa Plus, entre otras muchas de las que desarrollaremos en este ámbito. Además, seguiremos prestando una atención prioritaria dirigida a garantizar que el alumnado con necesidades educativas especiales reciba una respuesta educativa personalizada y adaptada a sus circunstancias, incluyendo la atención educativa en casos de enfermedad y la atención sanitaria y sociosanitaria que precisen su centro educativo en aquellos casos en los que sus enfermedades lo requieran. Para ello, recientemente hemos aprobado la normativa precisa. Un sistema verdaderamente inclusivo tiene que desplegar un abanico de posibilidades que flexibilice la respuesta educativa que cada alumno requiere. También debe ajustarse a las características y demandas de cada persona y de su entorno, constituyendo los centros de educación especial, un recurso valioso del que no podemos prescindir en un sistema basado en el principio de libertad de elección del centro, que deberá complementar la atención educativa a la diversidad en los centros ordinarios. Continuaremos con la política de ayudas, protegiendo a los colectivos más vulnerables, familias numerosas o con miembros con discapacidad, víctimas de violencia de género y terrorismo, así como del medio rural, entre las que destacan las destinadas a la adquisición de libros de texto del sistema RELEO. Sistema mixto de ayudas en el que Castilla y León fue pionera. Garantizamos, y lo seguiremos haciendo, que ningún alumno de Castilla y León se quede sin libros ni material escolar por falta de recursos. Y continuaremos elevando el umbral de IPREN, por debajo del cual se tiene derecho a libros gratis, a fin de alcanzar que más del 50% del alumnado de las etapas obligatorias tenga los libros gratis. Por otro lado, adelantaremos la concesión de las ayudas para estudios posobligatorios y garantizaremos la disposición de dispositivos digitales a todas las familias que los necesiten. La equidad, como les decía, es un eje que vertebra nuestra política educativa. En este sentido, la atención a la escuela rural es una prioridad para que el alumnado tenga acceso a los mismos recursos que en la escuela urbana. Por esta razón, estudiaremos iniciativas con el objetivo de facilitar el acceso a las actividades extraescolares para aquel alumnado del medio rural con mayores necesidades. Señorías, me referiré ahora al personal que realiza su labor en los centros educativos. Ellos son el alma de nuestra educación, nuestro activo más valioso. Así lo creemos y así lo sentimos. A lo largo de estos casi tres años, me habrán escuchado decir que los docentes de nuestra comunidad son el pilar fundamental del sistema educativo y que también repetir que la educación es un derecho fundamental. Esta Administración ha demostrado en este periodo de tiempo complicado que la educación es un derecho fundamental, que la educación no puede parar, que una sociedad próspera no se lo puede permitir. Para lograrlo, hemos contado con los mejores profesionales que se han adaptado a una situación nunca vista, nuestros docentes y el resto de personal laboral a los que me referiré ahora. Para ello, desde la Junta de Castileón se han adoptado medidas no solo para garantizar la continuidad de la educación, sino también para que nuestros profesionales contaran con todos los recursos necesarios para que su labor se llevase a cabo con seguridad. He de resaltar la leal colaboración de las organizaciones sindicales, que han estado dispuestas a negociar sin descanso en unas condiciones en muchos momentos realmente complicadas. Sirvan como muestra de lo que digo a las más de cien reuniones que hemos mantenido con las organizaciones sindicales, no solo en la mesa sectorial, sino en el seno de las comisiones de seguimiento de los acuerdos adoptados en este periodo. Pero el compromiso de la Junta de Castileón con las mejoras de las condiciones de los docentes ha ido más allá del ámbito de la pandemia, con la firma del acuerdo del 24 de enero de 2022 de mejora de las condiciones laborales del personal docente, de centros públicos, de enseñanzas escolares de la comunidad autónoma de Castileón. Este acuerdo supondrá, a partir del 1 de septiembre de 2022, una bajada de ratios, una mejora en las plantillas que se va a materializar en un incremento de las ratios profesor-unidad, una mejora en la ratio para la atención a la diversidad y una mejora del horario lectivo de nuestros docentes. La materialización de este acuerdo supone el reto más importante a realizar los próximos dos cursos académicos en el ámbito al que me estoy refiriendo. Con relación a enseñanza concertada y conforme al compromiso adquirido, tenemos que destacar el acuerdo del 12 de febrero de 2021 para la mejora de la calidad de la enseñanza, del mantenimiento del empleo en el sector y la gradual dotación de los equipos docentes en los centros concertados, que actualiza las previsiones contenidas en esta materia en el acuerdo de 29 de enero de 2016 y que ha supuesto una mejora sustancial en las condiciones laborales de los docentes de la enseñanza concertada, cuya novedad fundamental ha sido la de la jubilación parcial. Seguiremos avanzando para materializar las previsiones contenidas en la Ley 7, 2019, de 19 de marzo, de implantación y desarrollo de la carrera profesional de los empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, tras convocarse el 15 de septiembre de 2021 el proceso extraordinario de acceso a la carrera profesional horizontal, categoría profesional 1 y el acuerdo adoptado en mesa sectorial de educación del 13 de septiembre de 2021, que ha supuesto un incremento del tercer, cuarto y quinto sesenio para los docentes que no hayan optado por la carrera profesional, lo que supone un incremento de 532 euros anuales en las retribuciones de los docentes. También me gustaría destacar en el ámbito de la enseñanza concertada la firma del acuerdo del 5 de noviembre de 2021 que supuso a los docentes de la concertada se les haya implementado la carrera profesional de forma análoga a la de los docentes de la enseñanza pública. Avanzaremos en definitiva en la mejora de las condiciones laborales, no solo del profesorado, sino también del personal laboral que presta servicios en el ámbito de la Consejería de Educación. Seguiremos estando atentos a las necesidades de este personal, cuya labor ha sido clave en tiempos de pandemia –ordenanzas, ATES, fisioterapeutas, técnicos de educación infantil, personal de limpieza, de mantenimiento–, sin cuyo trabajo no sería posible prestar el servicio público educativo. Estableceremos medidas que favorezcan la permanencia de los docentes en centros educativos del medio rural, lo que supondrá una mejora de las condiciones laborales de los docentes que redundará en la calidad de la educación y en la fijación del tejido social en el medio rural. El próximo curso escolar se pondrá en marcha, hemos dicho, la gratuidad de la enseñanza a educación infantil dos o tres años. El establecimiento de estas aulas va a suponer la entrada de técnicos superiores de educación infantil en los centros educativos, que abordaremos con las organizaciones sindicales, tanto en lo relativo a docentes como a laborales. Otro de los hitos importantes en el ámbito de los recursos humanos será la aprobación de amplias ofertas de empleo público para conseguir una mayor estabilidad en el empleo y una reducción del porcentaje de interinidad. A lo largo del mes de mayo está prevista la aprobación de la oferta de empleo público adicional derivada de la Ley 20-2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que se referirá a plazas de estabilización. Se van a ofertar 1.324 nuevas plazas para este proceso, que junto con las 1.103 plazas ya incluidas en ofertas anteriores pendientes de convocar, hacen un total de 2.427 plazas. Asimismo, ejecutaremos las convocatorias de las plazas de docentes incluidas en las ofertas de empleo público que se aprueben durante la legislatura. A este respecto, merece la pena destacar que durante esta legislatura convocaremos los procedimientos derivados de los procesos de estabilización derivados de la Ley 20-2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que va a suponer que antes del 31 de diciembre de este año se convoquen los procesos selectivos derivados del proceso de estabilización, concurso oposición de estabilización y concurso excepcional. Además, convocaremos el concurso oposición ordinario con las plazas de reposición que resulten de las ofertas de empleo público, una vez que el ministerio ha elaborado una norma que, por falta de previsión legislativa, no ha unificado el régimen jurídico del concurso oposición a realizar en los próximos dos años, lo que va a incrementar la complejidad de la gestión. El desarrollo de estos procesos selectivos supone un reto de gestión único e inesperado para esta Administración. Y digo bien lo de inesperado, ya que este doble sistema de concurso oposición fue introducido en el último momento de la tramitación de la modificación del Real Decreto 276-2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2-2006, de 3 de mayo, de Educación. Y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria décimo séptima de la Ley. Conocimos esta novedad casi el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo cual pone de manifiesto la improvisación con la que ha actuado el Ministerio a la hora de abordar la estabilización en el ámbito docente. La modificación del Ministerio tiene su razón de ser en el dictamen del Consejo de Estado, que advirtió de la ausencia de la previsión legal que amparase en la norma reglamentaria la aplicación de las reglas del procedimiento de la estabilización de plazas de distinta naturaleza, de reposición, como se había contemplado por el Ministerio hasta ese momento. Frente a dicha improvisación, esta consejería ha reclamado en todo momento seguridad jurídica al Ministerio, dada la trascendencia de estos procesos. Impulsaremos la consecución del Estatuto Básico Docente, instando al Ministerio de Educación y Formación Profesional a recoger, en una norma legal básica, las peculiaridades propias del ejercicio de la función docente, y a realizar las adaptaciones oportunas del régimen funcionarial para este personal. Y para terminar con la exposición de algunas de las medidas que tenemos previsto desarrollar en el ámbito de recursos humanos, avanzaremos en la implantación de la Administración electrónica en los diversos procesos de gestión del personal docente, simplificando la participación del profesorado, dotándole de mayor agilidad y garantizando la transparencia de los procesos, especialmente los de concurrencia. Asimismo, seguiremos trabajando en la creación y un registro informático de méritos del personal funcionario docente de carrera interino, aplicable a los diversos procesos en los que se realicen varimaciones de méritos. Señorías, además de la constante implicación de la comunidad educativa para mejorar nuestro sistema educativo, es imprescindible contar con unos medios materiales que permitan desarrollar la actividad educativa en condiciones óptimas. Para ello, en materia de infraestructuras escolares, vamos a seguir apostando por nuevas infraestructuras allí donde sea necesario. A pesar de la situación vivida durante la pandemia, hemos seguido trabajando en las infraestructuras educativas y prueba de ello será la finalización en el mes de junio de 2022 de la obra de construcción de la nueva Escuela de Arte de Valladolid o el Centro de Educación Infantil y Primaria en Villimar de Burgos. Ambos entrarán en funcionamiento el próximo curso escolar. Sería muy extensa la lista de actuaciones en este ámbito, pero puedo referirme a modo de ejemplo a algunas como la continuación de numerosas obras, compromiso de esta consejería, como la construcción del edificio en el que se impartirán los ciclos formativos en el nuevo IES de Segovia o el Conservatorio Profesional de Música de León. También se iniciarán obras como son la ampliación del IES San Lorenzo de Segovia, la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional Pico Frente Sensoria o el Conservatorio Profesional de Música de Zamora. Y a finales de este año 2022 lo hará la obra de construcción por sustitución del IES Vía de la Plata en Guijuelo de Salamanca. Están muy avanzados otros proyectos como la ampliación del Centro Integrado de Formación Profesional La Merced Sensoria, la construcción de un polideportivo en Eras de Renueva de León o la ampliación del IES Diego de Siloé, Siloé de Burgos. Y estos ejemplos a los que acabo de referirme son solo una muestra del compromiso de la Consejería de Educación con las infraestructuras educativas. Para que sus señorías tengan una idea más aproximada de las magnitudes de las que hablamos, les diré que solo en obra nueva, consistente en la construcción de nuevos centros o la ampliación de los ya existentes, la inversión en esta legislatura superará los 126 millones de euros. También hemos incrementado notablemente la inversión en obras de reforma, mejora y sustitución en los centros escolares, atendiendo a criterios de prioridad técnica, así como para mejora de las instalaciones. Y estamos dedicando grandes inversiones a la mejora de la eficiencia energética de los centros educativos, que seguirán con nuevas actuaciones para la sustitución de calderas de gasoil por otras de biomasa, la mejora de la eficiencia energética en la edificación, la sustitución de cubiertas o la mejora de la envolvente térmica de la edificación y de la iluminación. Señorías, ahora me referiré a otro tipo de infraestructuras vitales para la innovación, con el impulso de nuevas metodologías educativas, la implantación de las TIC en los procesos de enseñanza, el modelo de formación del profesorado y los procesos de internacionalización. En la legislatura pasada se hizo un esfuerzo adicional para la adoptación de paneles digitales en todos los niveles educativos e introducción por primera vez de ordenadores personales convertibles en la educación primaria para construir nuestras aulas del futuro. Se reforzó la digitalización del profesorado, incrementando la formación en la utilización de nuevas plataformas corporativas, en la creación de contenidos digitales y en la utilización de metodologías digitales. También se hizo un importante esfuerzo hacia el alumnado, impulsando el aprendizaje colaborativo y ayudándole en la adquisición de los dispositivos informáticos. Y contamos con una plataforma de gestión educativa robusta, con un portal educativo como herramienta de comunicación entre el profesorado, alumnado y las familias. En esta nueva legislatura estamos contemplando, completando y ampliando la estrategia de transformación digital ya diseñada en la legislatura pasada. Queremos que todos los centros educativos dispongan de una conexión de comunicaciones tanto interna como externa, adecuada para la prestación de servicios educativos digitales de calidad. Para ello seguiremos trabajando en la mejora de las infraestructuras tecnológicas. Si en la legislatura anterior hemos conseguido dotar de banda ancha ultra rápida a todos nuestros centros, en estos próximos años culminaremos el proyecto iniciado este año con el suministro e instalación de elementos de cableado y electrónica de red, con el fin de aprovechar al máximo la conectividad y la capacidad de comunicación de nuestros centros, con una inversión de 30 millones de euros hasta el año 2025. Como ya he adelantado, en la legislatura pasada dimos un impulso enorme al equipamiento TIC de los centros educativos. En el ejercicio 2021 se adquirieron 17.287 portátiles para uso del alumnado, 4.916 ordenadores portátiles y 2.402 paneles interactivos. En esta legislatura que iniciamos impulsaremos más, si cabe, la dotación de este equipamiento TIC y así en el año 2022 tenemos previsto realizar una inversión de 32,4 millones en las aulas con el objetivo de seguir completando el equipamiento de todos los centros. Todo esto supondrá contar con más de 12.000 portátiles para uso de alumno, 12.000 ordenadores personales y 10.000 paneles interactivos en las aulas, alcanzando la inversión de fondos MRR los 47 millones totales previstos en el año 2023. Además, renovaremos las aulas de informática de todos los centros educativos con equipos de sobremesa, priorizando a aquellos que hayan adquirido competencia digital y obteniendo la certificación TIC. Es nuestro objetivo que todos los centros dispongan de equipamiento informático y herramientas software a disposición del profesorado y apropiadas a los diferentes niveles educativos. Seguiremos trabajando para que todo el profesorado y alumnado de Castilla y León adquiera un grado de conocimiento digital alto y se apliquen las nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje apoyadas en las TIC. Potenciaremos que toda la comunidad educativa, incluidos los familiares de los alumnos, utilicen y obtengan el máximo provecho de las herramientas corporativas, como las disponibles a través del portal educativo, las aulas virtuales y las herramientas de trabajo colaborativo. Y seguiremos apostando por la transparencia y la accesibilidad al sistema educativo utilizando las herramientas corporativas, portal, aulas virtuales, Microsoft Teams, difusión de la estadística educativa y pulsando la mejora y modernización de los procesos de gestión académica de los centros educativos, matriculación, admisión, evaluación, expedientes, a través de estilos y definiendo indicadores para evaluar la inversión realizada en la digitalización tanto para el profesorado como para el alumnado y los centros. Señorías, tras esta referencia al importante esfuerzo que hemos realizado y vamos a seguir realizando en relación a las infraestructuras, me referiré ahora a lo que es otra de nuestras prioridades más destacadas, la formación profesional. Unos estudios que gozan de un cada vez mayor prestigio y demanda, que no dejan de crecer y caracterizados por una indudable orientación hacia el empleo. En cuanto a la formación profesional, en esta última legislatura hemos seguido avanzando en el desarrollo de un sistema de formación alineado con las recomendaciones y prioridades europeas, más abierto, más especializado, mejor adaptado a las necesidades de cualificación profesional de los sectores productivos, con mayor presencia en el panorama internacional y claramente dirigido hacia la excelencia. Más de 44.500 alumnos están estudiando ciclos de formación profesional en nuestra comunidad, 4.000 alumnos más que los matriculados en el curso 18-19, lo que pone de manifiesto el interés creciente de los jóvenes y de sus familias por estas enseñanzas. El 26 de marzo de 2021, el Pleno del Consejo de Formación Profesional de Castilla y León aprobó el sexto Plan General de Formación Profesional, posteriormente incorporado en la tercera Estrategia Integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad, Corresponsabilidad y Juventud en el Empleo, acordada en el marco del diálogo social. Con ello, se materializó uno de los compromisos adquiridos al inicio de la pasada legislatura, que dota a la Administración de un instrumento de planificación clave, consensuado y transparente para el desarrollo del subsistema de formación profesional en nuestra comunidad. Un nuevo plan estratégico que se ha puesto en marcha en este curso 21-22 y cuyo desarrollo se extenderá hasta el año 2025, con 11 nuevos programas operativos y tres planes específicos de actuación, que contiene 86 acciones específicas. Un plan que ya está empezando a dar sus frutos, como la primera red de centros de excelencia profesional en España, de la que ya forman parte 49 centros sostenidos con fondos públicos, un mapa dinámico de la oferta formativa que ha permitido incrementar el catálogo de ofertas, 75 nuevos ciclos en los últimos tres cursos escolares, de los cuales 38 se han puesto en marcha en el primer curso de desarrollo del plan, el 21-22, o la implantación con carácter experimental de los cursos de especialización, el máster de la formación profesional. También está permitiendo poner en marcha cambios metodológicos importantes, como el aprendizaje basado en retos, acompañados de la creación de nuevos espacios de aprendizaje, más dinámicos y tecnológicos, como los 40 centros públicos dotados con aulas de tecnología aplicada, las denominadas aulas ATECA, donde el alumnado se familiariza con las nuevas herramientas y técnicas de fabricación de la industria 4.0, así como la realidad virtual y la realidad aumentada. Y también con 77 nuevas aulas de emprendimiento para el desarrollo de la cultura emprendedora, en colaboración con las empresas, asociaciones empresariales y clúster de Castilla y León. En los últimos dos años se han creado 2.500 nuevas plazas en ciclos de formación profesional. Se han seguido impulsando los programas duales, consiguiendo más de 1.500 puestos de aprendizaje dual en medio millar de empresas de la comunidad, todos ellos dotados con una beca equivalente a la mitad del salario mínimo interprofesional, un alto grado de movilidad en el marco del programa Erasmus Plus para alumnado de FP, consiguiendo en las convocatorias del ministerio más de 400 becas europeas de movilidad para realizar la formación práctica en empresas de países de nuestro entorno y acciones nuevas en el ámbito de la innovación aplicada en el marco del programa Aula Empresa del Emprendimiento y la orientación vocacional y profesional. Y la suma de todas estas iniciativas contribuye a construir un itinerario de éxito, mejorando la calidad de la formación profesional y la inserción laboral del alumnado, egresado de la FP, que busca empleo, una inserción que ya ha alcanzado un 85% de media en las 21 familias profesionales implantadas en la comunidad, con 1,22 de jóvenes que se quedan trabajando en Castilla y León. Asimismo, nuestro alumnado destaca en las competiciones de competencias profesionales, como las SpineSkill, seis medallas conseguidas en la última edición y nueve en la anterior, y en las convocatorias de premios al talento profesional, lo que pone de evidencia el alto grado de preparación que alcanzan estos estudios en Castilla y León. Señorías, la formación profesional sigue en auge. No obstante, debemos seguir avanzando en el desarrollo de un sistema de formación profesional orientado hacia el empleo en este siglo XXI, capaz de afrontar los nuevos desafíos. Vivimos tiempos convulsos e inciertos, en los que la composición de la fuerza laboral se ve afectada, por un lado, por el envejecimiento de la población y el menor número de jóvenes, y, por otro, por los cambios de las actividades productivas. Como decía Thomas Fuller, el conocimiento es el tesoro, pero la práctica es la llave del tesoro. Por ello, será necesario también contar con unos itinerarios de formación cada vez más flexibles para reducir los obstáculos a las transiciones entre la formación y el empleo, permitiendo a los estudiantes avanzar dentro del sistema educativo y moverse más fácilmente entre el aprendizaje y el trabajo, lo que implica poner mayor énfasis en el desarrollo de modelos de aprendizaje basados en el trabajo y en el carácter dual de la formación profesional. Continuaremos desarrollando itinerarios profesionales que permitan enlazar estudios de formación profesional de grado superior con estudios de grado en las universidades de Castilla y León, a través de un sistema de reconocimiento de créditos de formación. También seguiremos implantando progresivamente el aprendizaje de idiomas en los ciclos de formación profesional de grado medio y grado superior. Por otro lado, los límites entre la FP inicial y la continua se están diluyendo poco a poco. En un contexto en continuo cambio, la formación profesional adhiere un carácter permanente a lo largo de toda la vida. La recualificación continua y el desarrollo de nuevas competencias mediante procesos de aprendizajes compatibles con la actividad laboral son cada vez más necesarios. Esto va a requerir fórmulas híbridas de formación que faciliten el acceso a la formación en todas las etapas de la vida, un mayor impulso de la digitalización de los sistemas de formación y una mayor presencia de las modalidades mixtas y virtuales de formación. Asimismo, en un enfoque donde el aprendizaje a lo largo de la vida se convierte en el eje de las políticas de formación profesional, el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas mediante experiencia laboral o vías no formales de formación cobra una relevancia especial. Por ello, en esta nueva legislatura desarrollaremos un procedimiento abierto con carácter permanente de acreditación de competencias, de forma que cualquier persona en cualquier momento y sin esperar a la asistencia de una convocatoria específica pueda participar en el mismo y acreditar las competencias que ya tiene adquiridas, con carácter previo o simultáneo a su participación en nuevos procesos formativos. La cualificación y recualificación de los ciudadanos desempleados y ocupados de Castilla y León será objeto de atención preferente en colaboración con la Administración laboral. En esta misma línea incrementaremos las oportunidades de formación profesional a lo largo de la vida a través de la red de centros y aulas de educación de personas adultas, poniendo en marcha nuevas ofertas de formación orientadas a la cualificación profesional y el empleo, especialmente en las zonas rurales. También seguiremos apostando por garantizar el acceso de los estudiantes de nuestro medio rural a los ciclos de formación profesional que no se impartan en su localidad con ayudas para desplazamiento y residencia e impulsaremos la movilidad del alumnado de formación profesional más allá de nuestras fronteras en el ámbito europeo, aumentando el número de plazas y la dotación económica del programa de becas Erasmus Plus, con un complemento autonómico para facilitar que los estudiantes de FP de grado medio y superior puedan completar su formación en diferentes países de la Unión Europea. Pondremos en marcha el centro de apoyo a la docencia, la digitalización, la innovación aplicada y el emprendimiento en la formación profesional de Castilla y León, como hub de innovación para conectar los centros de formación y, en especial, la nueva red de centros de excelencia profesional de Castilla y León con las empresas a nivel local, impulsando la formación profesional dual, el emprendimiento, las metodologías activas, la digitalización y el desarrollo de soluciones innovadoras que se ajusten a las necesidades de las pymes y micropymes de la comunidad y que contribuyan a mejorar su competitividad. En definitiva, tenemos un ambicioso objetivo que la formación profesional, gracias a esta colaboración entre centros de formación y empresas, se convierta también en el motor de la I más D en las pymes y micropymes. Finalmente, en los próximos cuatro años tendremos obligatoriamente que implantar los múltiples cambios que conlleva la entrada en vigor de la nueva ley orgánica 3-2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la formación profesional. Una ley manifiestamente mejorable, como lo evidencian las 328 enmiendas que se han presentado en el Senado, de las cuales solo 80 corresponden al grupo del Partido Popular, no viéndose obtenido ni atendido ni una. Una ley orgánica que realmente no aporta ninguna solución a los problemas que actualmente tiene el sistema de formación profesional, como la necesidad de disponer de mecanismos ágiles que faciliten la actualización permanente de las cualificaciones y el ajuste de los contenidos formativos a las cambiantes necesidades de competencias en los sistemas productivos, limitándose a ordenar de otra manera y a cambiar el nombre de lo ya existente y cuyos principales pilares son más catálogos y más registros, en definitiva, más burocracia. Una ley que obliga a todo el alumnado a realizar formación en centros de trabajo en cada uno de los cursos de su ciclo formativo, lo que supone un verdadero hándicap para la formación profesional en comunidades como la nuestra, con una amplia dispersión de pequeñas empresas en el territorio, obligando a todos nuestros alumnos a desplazarse a las empresas a lo largo de su formación, sin ningún tipo de compensación económica, y a las empresas a comprometerse en un proceso formativo para el que muchas de ellas no están preparadas. Un hecho que va a perjudicar de forma especial al alumnado que estudia en centros del medio rural a no disponer de suficientes empresas en su entorno, lo que incrementará la distancia que tengan que recorrer para poder realizar su formación práctica. Una ley que llama formación con carácter dual a lo que ya se venía haciendo desde 1990 con el nombre de módulo de formación en centros de trabajo, solo por el hecho de incrementar el periodo de estancia en la empresa del 18 al 25%, pero que impide compensar económicamente al alumnado si no se suscribe un contrato formativo con la empresa, desoyendo la recomendación adoptada por el Consejo de la Unión Europea en 2018 sobre el marco para la formación de aprendices de calidad y eficaz. Nosotros en Castilla y León seguiremos apostando por una formación profesional dual de calidad y eficaz, siguiendo las recomendaciones del Consejo de la Unión Europea. Y también seguiremos haciendo por el modelo de aprendizaje basado en el trabajo, intensificando la formación práctica de nuestro alumnado en las empresas de la comunidad. En definitiva, una norma que va a requerir una total actualización de la normativa vigente reguladora de estas enseñanzas en la comunidad, la redefinición de los currículos de todos los ciclos formativos, más de 120, una nueva organización de los centros educativos que imparten FP y de las propias enseñanzas, y un trabajo conjunto entre las administraciones con competencias en formación profesional y empleo, las empresas de nuestro tejido productivo y los interlocutores sociales para desarrollar un sistema integrado de formación profesional a lo largo de la vida. Entre los múltiplos cambios que introduce la nueva norma, modifica el actual Catálogo Nacional de Ofertas de Formación Profesional, aumenta la modularidad de las enseñanzas y determina que toda la oferta de certificados de profesionalidad y de ciclos formativos de formación profesional deberá tener carácter dual. Para ello, incrementa el tiempo de formación en empresas u organismos desarrollados en régimen general. Cambios, como digo, muy importantes van a requerir la participación de las empresas de Castilla y León en los procesos formativos desarrollados en el sistema educativo, más allá de la mera colaboración, convirtiéndolas en corresponsales de su correcto desarrollo. Por ello, será necesario intensificar la relación entre el sistema educativo y el sistema productivo, así como el trabajo colaborativo entre los centros de formación y las empresas. Señorías, tras esta mención a la formación profesional, resulta obligada por su importancia y peso una mención a las enseñanzas de régimen especial. En estas se incluyen las enseñanzas de idiomas, las artísticas y musicales y las deportivas. Serán varias las novedades en este ámbito entre las que destacaría en las enseñanzas artísticas, la implantación de nuevos ciclos formativos, la elaboración de nuevos currículos, tanto en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño como en las enseñanzas artísticas superiores de diseño y de conservación y restauración de bienes culturales. En relación con estas últimas y con el Conservatorio Superior de Música y la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, desarrollaremos los premios extraordinarios de las enseñanzas artísticas superiores en esta comunidad, que actualmente no existen para este nivel educativo. Finalmente, en esta nueva legislatura, mejoraremos las infraestructuras que soportan estas enseñanzas, poniendo en funcionamiento el nuevo edificio de la Escuela de Arte de Valladolid y finalizaremos la construcción de los nuevos conservatorios de León y Zamora, a los que antes hice referencia en el apartado dedicado a las infraestructuras. Resulta asimismo de gran importancia la labor desarrollada en el ámbito de las enseñanzas artísticas por la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León fue Estil. En este sentido, me gustaría destacar la labor que realiza con las escuelas profesionales de danza, ubicadas en Burgos y Valladolid, o la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León, posicionada entre los principales centros de formación de arte dramático de nuestro país, que oferta estudios de grado y también de posgrado, como el Máster Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea, cuyas acciones seguiremos impulsando. En este ámbito, durante la presente legislatura, queremos fomentar el contacto con el mundo profesional, mantener el carácter formativo propio, construir a la ampliabilidad del alumnado, continuar con el proceso de internacionalización de nuestros centros, la consolidación del Máster en Enseñanzas Artísticas, Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea y de los talleres coreográficos de danza. Asimismo, otro de nuestros objetivos pasa por seguir potenciando la movilidad internacional del alumnado, profesorado y resto de personal de los centros de enseñanzas artísticas de la comunidad, a través del consorcio Arte Castilla y León y del consorcio Música, Danza y Artes. En las enseñanzas de idiomas continuaremos desarrollando ofertas en todos los niveles del marco europeo de las lenguas y desarrollando pruebas coordinadas de certificación en las escuelas oficiales de idiomas de Castilla y León. También ofreceremos un tipo de formación más flexible y adaptada a las demandas de la sociedad a las que las enseñanzas arregladas no dan suficiente respuesta. Y en el ámbito deportivo vamos a implantar el bloque común de grado medio de las actividades de formación deportiva en la modalidad a distancia en centros públicos de la comunidad, algo muy demandado por el sector en la formación de técnicos deportivos. Asimismo, completaremos la normativa reguladora de estas enseñanzas con el desarrollo de una nueva ordenación del proceso de evaluación necesaria para mejorar la calidad de las mismas. Señorías, abordaré ahora el que será el último gran bloque de mi intervención, el que me referiré a otra de nuestras prioridades para esta legislatura, el sistema universitario de Castilla y León. Y uno de los principales objetivos que nos marcamos en esta legislatura es el de la apuesta por el talento de la comunidad. En este sentido, impulsaremos una política decidida de generación, retención, captación y retorno del mejor talento y ofreceremos las condiciones necesarias para que esto sea una realidad en los próximos cuatro años. Para llevar a cabo este objetivo, hemos diseñado una serie de medidas que nos permitirán afianzar las líneas de actuación existentes y que se han demostrado exitosas, a la vez que incorporaremos nuevos enfoques con los que ofrecer oportunidades en nuestro entorno. En primer lugar, defenderemos con más fuerza nuestra reivindicación a favor de una evao única. Participaremos en los grupos de trabajo que se constituyan al efecto para trasladar el sentir general de justicia y equidad de una prueba única para todo el territorio, bajo la premisa del distrito único universitario, defendiendo que nuestros estudiantes con alta cualificación puedan acceder a las titulaciones más competitivas en condiciones de igualdad con los estudiantes de otros sistemas educativos. En segundo lugar, después del considerable esfuerzo realizado en los últimos años en materia de tasas universitarias, con reducciones del 5 y del 20 por ciento primero y del 2,68 después en los grados y del 27,81 por ciento y del 18,12 por ciento en los másteres en el curso 21-22, hemos conseguido situar los precios públicos de las primeras matrículas de grado y másteres en los niveles del curso 11-12. Solo en la legislatura pasada esta reducción ha supuesto un ahorro medio para las familias de los estudiantes universitarios de Castilla y León de casi 30 euros en las matrículas de grado, a los que se suman los casi 340 euros de las primeras bajadas y de entre 330 y 390 euros en las de los másteres, lo que unido a un potente sistema de becas nos permite afirmar que aquí nadie debe dejar de estudiar por cuestiones económicas. Y seguiremos apostando por retener nuestro talento joven, formando principalmente la comunidad, reduciendo progresivamente los precios públicos de los estudios universitarios de posgrado, animando de esta manera a nuestros estudiantes a continuar con sus estudios en Castilla y León. En el próximo decreto de precios públicos ya se recoge una nueva reducción de los precios de las primeras matrículas de los másteres habilitantes hasta situarlos en el nivel de los dos grandes grados universitarios. Así, los estudiantes universitarios que se matriculen el próximo curso 22-23 en un máster de habilitante en Castilla y León podrán beneficiarse ya de esta rebaja y pagarán 368,40 euros menos que el curso anterior. En tercer lugar, implantaremos un nuevo modelo de becas. Supurado el modelo anterior que limitaba, por razón de la nota del expediente académico, el acceso a las ayudas al estudio, diseñaremos un nuevo modelo para los estudiantes de nuestro sistema universitario. El éxito de la reciente convocatoria de aprovechamiento académico, con más de 7.600 beneficiarios, nos ha permitido constatar que desde el Gobierno autonómico se puede incentivar una mejora de la situación de los estudiantes de la comunidad, con base en la superación de los créditos matriculados en el curso inmediatamente anterior, incorporando así cuantías adicionales a las ayudas al estudio a las becas generales que reciben del Estado. De esta manera, se premia el esfuerzo y los resultados y se invita a los estudiantes a mejorar su desempeño académico, a la vez que se concede una ayuda económica para desarrollar sus estudios de una manera más favorable. Extenderemos las ayudas al umbral 2 de renta. Hasta ahora, solo se concede para aquellos estudiantes que entren en el umbral 1, referido a las rentas más bajas, e incrementaremos su cuantía. En la última convocatoria, publicada en abril de 2022, ya hemos incrementado el presupuesto destinado a estas ayudas en 100.000 euros y el importe total ascenderá a 4,15 millones de euros para el curso 22 y 23 y a 4,3 millones de euros para el curso 23-24. Gracias a ello, más familias de Castilla y León se beneficiarán de las ayudas del modelo regional. Hay que ser conscientes de que, en ocasiones, las estructuras familiares de la comunidad no cumplen los requisitos mínimos actuales para ser beneficiarios de una ayuda al estudio, lo que no siempre refleja la realidad particular de nuestro territorio. Del mismo modo que lo realizado hasta ahora y fruto de nuestros acuerdos de diálogo social, mantendremos nuestras ayudas para la acreditación de idiomas y las complementarias Erasmus+, ampliando su cuantía progresivamente hasta llegar a 1,1 millones de euros en el curso 22-23 y 1,15 millones de euros en el curso 23-24. Con este nuevo modelo llegaremos a más familias y haremos efectiva la premisa de que Castilla y León es una tierra que piensa en sus ciudadanos y los protege. En cuarto lugar, con el objetivo de retener el mejor talento de la comunidad y de atraer estudiantes que inicien su carrera profesional e investigadora junto con nuestras universidades, vamos a impulsar una oferta de titulaciones, especialmente másteres, de especial interés para la comunidad, con los que diseñar una formación especializada en las nuevas demandas del mercado, como son los perfiles digitales o la capacitación en competencias digitales de perfiles no tecnológicos, y conectada con el entorno productivo, favoreciendo con ello la rápida incorporación al mercado laboral de nuestros jóvenes o la creación de nuevas empresas como oportunidades reales de desarrollo profesional y académico. Analizaremos las nuevas modalidades de enseñanza universitaria, como la formación universitaria dual, las microcredenciales o los títulos de formación permanente para posicionar el sistema universitario de Castilla y León en referente de calidad y adecuación a la realidad del siglo XXI. En quinto lugar, convencidos del papel vertebrador que tiene la universidad en el territorio, reforzaremos los campus exteriores y su actividad docente, investigadora y de transferencia. Como punto de partida y para poner en valor nuestro patrimonio rural, intensificaremos las iniciativas que han comenzado a surgir de forma individual y más incipiente en cada universidad, en forma de prácticas curriculares o extracurriculares. O el campus rural del Ministerio de Universidades, conectando y coordinando los programas de prácticas en el entorno rural con otros programas que potencien el desarrollo de ideas y proyectos en una fase más madura y con posibilidades de desarrollo real, como puede ser el plan TQE y otras medidas de apoyo al emprendimiento del ICE, y con ello aprovechar el impulso innovador y las nuevas ideas y dar continuidad a programas como Erasmus Rural, Castilla y León. En la línea iniciada en la legislatura pasada seguiremos apostando por la inversión en infraestructuras a través del nuevo programa de inversiones universitarias. Un ejemplo de ello puede ser las inversiones en la Residencia Universitaria de Ponferrada, Enfermería de Palencia, Enfermería de Segovia, equipamiento de los laboratorios en Soria, etcétera. También en equipar sus laboratorios y servicios centrales de técnicas instrumentales a través de la convocatoria para la compra de equipamiento científico compartido infrarred. Asimismo, intensificaremos la conexión de la universidad con sus campus, con otras administraciones y empresas de su entorno, a través del impulso de nuevos ecosistemas de innovación, donde no solo se puedan detectar necesidades concretas y promover la búsqueda de soluciones, intercambiar experiencias o establecer redes, sino que simplemente en proyectos concretos de desarrollo en el entorno gracias al conocimiento, equipamiento y experiencia de la universidad. En sexto lugar, mantendremos el firme compromiso con nuestros investigadores. Para ello, además de mantener nuestras clásicas ayudas a la contratación de personal técnico, predoctoral, postdoctoral y distinguido, cofinanciadas con fondos europeos, pondremos en marcha nuevas líneas de apoyo dirigidas a la consolidación y a la internacionalización de este talento. Y lo haremos con varias medidas, como la convocatoria de ayudas Pío del Río Ortega. Asimismo, vamos a permitir que los investigadores de nuestro sistema puedan acreditarse con arreglo a los estándares nacional y europeo, y con ello acceder a su estabilización automática en nuestras universidades. Con las ayudas a la internacionalización de las estructuras de investigación de excelencia, permitiremos la captación de perfiles internacionales, nacionales o no, que encontrará en nuestras estructuras un entorno favorable, con condiciones ventajosas e incentivos directos, donde desarrollar su carrera y formar equipos de trabajo destinados a potenciar la dimensión internacional del sistema. La cofinanciación de los contratos celebrados en el marco del proyecto COFUN-USAL-Excelense y de la convocatoria ministerial Beatriz Galindo ya están contribuyendo a este objetivo. Con la incorporación de estancias breves en otros centros de investigación, nuestros predoctorales van a poder adquirir conocimiento y experiencia seccional y mejorar con ello su investigación y su currículum, lo que redundará en una mejora generalizada del sistema. En séptimo lugar, vamos a reforzar la estructura de investigación de excelencia. La comunidad ha reconocido nueve estructuras de investigación de excelencia regionales, centros como, por ejemplo, el del cáncer y unidades de las universidades de Salamanca y Valladolid y centros mixtos con el CSIC, que están recibiendo financiación para escalar los peldaños necesarios y convertirse en centros, Severo Ochoa o unidades María de Maesu. Una vez conseguido este reconocimiento estatal, recibirán una financiación plurianal estable con la que poder desarrollar sus objetivos científicos y sociales y permitirá la atracción de nuevos grupos e iniciativas basadas en la calidad y en la excelencia. Desde la Junta de Castileón queremos seguir apoyando a estas estructuras consolidadas en nuestra comunidad, que consigan en estos momentos o no reconocimiento estatal o se encuentren en una fase más embrionaria, a través de la convocatoria de proyectos de investigación. E impulsar la constitución de otras nuevas en ámbitos relevantes para la comunidad, basándose en el efecto llamada que se genera en estas apuestas. Así, ya hemos resultado seleccionados para participar en la iniciativa nacional Planes Complementarios en los Ámbitos de la Comunicación Cuántica y de los Materiales Avanzados. De esta forma, los grupos de investigación de nuestras universidades, punteros en estas nuevas áreas de progreso e innovación, recibirán una financiación de tres millones de euros en cada plan para el desarrollo en los próximos tres años de estos proyectos, en colaboración con otras comunidades autónomas y el CSIC. En estos momentos, otros dos proyectos, en el ámbito de la biodiversidad y del hidrógeno verde, liderados por la Universidad de León y de Burgos, y en colaboración con empresas de la comunidad, están siendo evaluados para formar parte de una nueva ronda de financiación en el marco de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Estos proyectos, en su caso, recibirán una financiación similar a la indicada. En el marco del apoyo a las estructuras de investigación de excelencia, no podemos olvidar el papel que juegan nuestras infraestructuras científico-técnicas singulares, como son el Centro de Supercomutación de Castilla y León, el Centro de Láseres Pulsados y el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana. Estos dos últimos son centros de investigación y de servicios de titularidad compartida entre el Estado y la comunidad autónoma, que en esta legislatura seguirán recibiendo financiación para el desarrollo de su actividad, gracias a la reciente firma de los convenios plurianuales de colaboración en los que se refleja un incremento de su financiación global cercana al 22%. En octavo lugar, a través del impulso de los ecosistemas de innovación y de otras medidas integradas en el plan TQE, de forma similar a iniciativas de nuestros países vecinos, diseñaremos lugares donde se encontrarán clúster, científicos, estudiantes y empresarios, con el objetivo de orientar sus líneas de investigación, encontrar soluciones a sus necesidades y desarrollar iniciativas innovadoras propias de un entorno amigable, con una calidad de vida extraordinaria y con un talento joven formado en las mejores instituciones de educación. La transferencia de resultados, la difusión y la divulgación científica, el impulso de vocaciones científicas y del espíritu innovador desde edades tempranas, así como la puesta a disposición de la comunidad escolar, universitaria y empresarial de laboratorios, de prototipado rápido de fabricación digital en todos los campus de la comunidad, permitirá que la distancia entre las universidades y el tejido productivo y la sociedad se reduzca, como ha venido ocurriendo durante los últimos años gracias al plan TQE. Un plan TQE que ha supuesto un gran salto cualitativo y cuantitativo en materia de transferencia de conocimiento para las universidades castellanas y leonesas. Así, las universidades de la comunidad han fomentado el espíritu emprendedor atendiendo en torno a 3.000 emprendedores, impulsando la elaboración de 943 planes de negocio y propiciando la creación de 331 nuevas empresas. Se han presentado 412 solicitudes de patentes durante la Oficina Española de Patentes y Marcas y más de 1.900 propuestas con empresas a programas de apoyo a la IMAX de Masí, de las cuales 1.336 han sido presentadas a programas internacionales. Y al hablar del plan TQE me gustaría resaltar la labor que desarrolla en este ámbito la Fundación Universidades y Enseñanzas Superiores de Castilla y León, con actuaciones e inversiones destinadas a la coordinación del diseño, programación y desarrollo de actuaciones en red entre las universidades de Castilla y León en el marco del plan que se llevarán a cabo de la mano de la denominada red TQE. Además, durante esta legislatura se intensificará la participación en convocatorias nacionales e internacionales, a través de Fuestir, en proyectos de apoyo a la colaboración universidad-empresa. En noveno lugar, implantaremos un gran portal de la ciencia, donde además de permitir el acceso a los recursos, datos y resultados de la investigación que se hace en Castilla y León, sea un instrumento para dar visibilidad, internacionalizar y poner en valor la excelente ciencia regional. De esta forma, contribuiremos a acercar su trabajo intelectual y técnico a las empresas como el punto final a un proceso de construcción en el que venimos trabajando durante muchos años, a través de iniciativas como Bucle, Infrared o Skylem. Almacenamiento y reutilización de datos de investigación, hoy en día consolidadas, que se verán integradas en la plataforma regional, para lo que seguirán recibiendo financiación que garantice su mantenimiento y escalado. Una de nuestras motivaciones viene marcada por el deseo de que las universidades puedan convertirse en los departamentos de Imas de Masí de nuestras pymes, coordinando así esfuerzos, inversiones y visiones. Por último y en décimo lugar, un instrumento clave para poder implementar nuestra política de apoyo a las universidades y a la investigación es el desarrollo del modelo de financiación en tres tramos, de forma consensuada con nuestras universidades públicas, básico, singular y competitivo. Así se continuará con la mejora de las condiciones del personal docente e investigador y de administración y servicios que permitan incrementar su participación en nuevos proyectos y expandir su actividad a nuevos ámbitos, retos y fronteras. Además de continuar financiando con arreglo al calendario pactado la equiparación salarial del PDI laboral y funcionario en todos los tramos de quinquenios y sesenios de investigación y de los sesenios de transferencia, reconocidos hasta el momento, el desarrollo del modelo de financiación en tres tramos básico, singular y competitivo y las nuevas ayudas para la estabilización del personal investigador nos permitirá abordar el rejuvenecimiento de las plantillas universitarias e incorporar incentivos para la atracción y retención del talento. Y para todo lo que acabo de exponerles en el ámbito de las universidades y la investigación seguiremos exigiendo al Estado la negociación de un modelo de financiación de las comunidades autónomas justo y equitativo. Eso es algo fundamental y renunciable para nosotros y para Castilla y León. Y no puedo finalizar este apartado dedicado a las universidades sin una mención a la imprescindible labor desarrollada en diferentes ámbitos por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León, adscrita a la Consejería de Educación, que funciona como ente público de derecho privado. Como saben, la normativa vigente nos obliga a disponer de un órgano de evaluación externa, un sistema externo que lleve a cabo la evaluación, acreditación y certificación de la calidad en el ámbito de las universidades de Castilla y León, así como de los centros de investigación y de educación superior en el contexto del espacio europeo de educación superior. Durante la presente legislatura, sin descuidar ninguna de las funciones que la Ley 3.2003, de 28 de marzo, de universidades de Castilla y León le atribuye, los principales esfuerzos de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León irán encaminados en dos direcciones. Por un lado, la revisión de los protocolos de evaluación y el desarrollo de nuevos manuales de evaluación de titulaciones oficiales, grado, máster y doctorado. Y no oficiales, títulos propios y diversas modalidades de formación a lo largo de la vida. Como consecuencia de la publicación de dos reales decretos por parte del Estado, Real Decreto 640-2021, de Creación de Nuevos Centros, y Real Decreto 821-2021, sobre la organización de las enseñanzas universitarias y el aseguramiento de la calidad. Esta tarea se está realizando en coordinación con las otras agencias nacionales agrupadas en la REACU. Por otro lado, la evaluación de la acreditación del profesorado de las universidades en tres figuras, ayudante doctor, contratado doctor y profesor de universidad privada. Esta actividad en los próximos años tendrá más relevancia por dos motivos. Porque se está produciendo un relevo general nacional en las universidades, con la jubilación masiva de profesores que requerirá la contratación de nuevo profesorado por parte de las universidades y porque la nueva ley orgánica del sistema universitario prevé que las agencias autonómicas puedan evaluar figuras de profesorado funcionario previo acuerdo con la ANECA. Señorías, concluyo ya. He tratado de exponerles los principales ejes de actuación en materia educativa para la legislatura que acaba de comenzar. Un programa ambicioso que es una buena muestra de la importancia que en esta tierra le damos a la educación. Como les mostré en esta breve radiografía que lleve a cabo a comienzo de mi intervención, la situación de partida de nuestro sistema educativo es buena, pero en nuestro constante afán por mejorar, por seguir innovando, por estar entre los mejores, no nos conformamos. Por ello, queremos seguir avanzando en pos de la máxima excelencia educativa posible. Y queremos defender y consolidar un modelo educativo de éxito basado en los tres pilares irrenunciables –calidad, libertad y equidad– que nos han llevado al lugar en el que nos encontramos. Quedo ahora a su disposición para escuchar sus propuestas y responder a las preguntas que quieran plantearme. Pero, sobre todo, quiero finalizar poniendo en manifiesto una vez más la voluntad de permanente diálogo y de consenso en el ámbito educativo que ofrecemos a todos los grupos de estas Cortes de Castilla y León para esta legislatura que ahora comienza. Muchas gracias.